Bienvenidos amigos. Ya de antemano, disculpas, pues además de la información, no consigo ver ningún aspecto positivo para el bando ruso, porque realmente soy completamente incapaz de ver ningún logro en la guerra iniciada por Putin, y engañarse a uno mismo, y a su nivel que ni contemplo. A últimas horas del viernes, el Ministerio de Defensa ruso realiza una comparecencia en la que afirmaron que habían logrado la mayoría de los objetivos pretendidos, por lo que habían logrado, y utilizan el verbo lograr, la primera fase de su operación especial. En un discurso más político que militar, han dado algunas cifras sobre las bajas ucranianas, y según ellos, esto correspondería a la intención de desmilitarizar a Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ejército ucraniano, junto a las unidades de defensa territorial, totalizaban 260.000 hombres y mujeres, y según ellos mismos, 14.000 soldados ucranianos cayeron en acción, y 16.000 resultaron heridos, para un total de bajas de 30.000 soldados, lo que supone el 11,5% de las tropas ucranianas. Si nadie se cree las bajas dadas por el gobierno ucraniano, tampoco sería muy inteligente creerse a las rusas, pero que cada uno haga lo que considere oportuno. 14.000 caídos y 16.000 heridos, una relación de uno a uno, es bastante extraña. Según ellos, las tropas rusas sufrieron 1.300 caídos y 3.800 heridos, que este número es falso, no tengo ni la más mínima duda. Aunque Ucrania haya perdido 14.000 soldados, ¿en cuánto tiempo pueden entrenar a otros 14.000? Es un poco extraño este método de desmilitarizar, pero vamos a continuar, que los números rusos son cuanto menos curiosos. Según los militares rusos, en la primera fase de desmilitarización, destruyeron 600 de las 1.500 piezas de artillería ucranianas, ni la mitad de ellas. Destruyeron 160 de los 500 sistemas de artillería lanzacohetes, bastante menos de la mitad de ellos. 112 de los 152 aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana, como podemos ver, la Fuerza Aérea Ucraniana aún existe. Y 75 de los 150 helicópteros, la mitad. En cuanto a aviones y helicópteros, vamos a dar por hecho que no los utilizarán más. Pero 14.000 caídos y menos de la mitad de la artillería, ¿es desmilitarizar un país? Y estamos dando por hecho que estos números son reales y no están inflados. En la conferencia, también señalaron que habían destruido varios depósitos de almacenaje, que suponía la pérdida del 70% de los suministros ucranianos, desde municiones a combustible. Este número, en caso de ser real, ya está mejor. Pero una rápida reflexión. ¿Cuánto tiempo necesita Ucrania para entrenar 30.000 soldados y para recibir más municiones y combustible? ¿Un año? Un método, cuanto menos curioso, de desmilitarizar un país. Y cuando todo esto acabe, no me extrañaría ni un poco, que entonces sí, Polonia u otros países de la OTAN cedan sus aviones a Ucrania y las rearmen. Porque si según Putin solo las expansiones de la OTAN eran una amenaza antes, ahora la OTAN se está reforzando mucho más, ante la expectativa de que a Putin se le ocurra lanzar otras operaciones especiales. Y otros países que no pertenecen a la OTAN, como Finlandia, también se están reforzando. Y ahora, Ucrania tiene 230.000 soldados con experiencia en combate, más capaces. Curiosa manera de desmilitarizar. Según el Ministerio de Defensa ruso, la segunda fase se centrará en liberar las regiones del Donbass, de las cuales, según ellos, ahora mismo, controlan el 93% del territorio de Lugansk y el 54% del territorio de Donetsk. Este mapa y estos porcentajes, aproximadamente, sí que parecen ser reales. La región del Donbass, delimitada en negro. A mí, personalmente, me parece una manera muy extraña de desmilitarizar un país. A no ser que, como ya dije en un vídeo anterior, y vista la incapacidad de controlar Ucrania, se rebajen las expectativas y se limiten al sureste de Ucrania. Con una curiosa desmilitarización que Rusia da como objetivo logrado. Si la intención hubiese sido tan solo liberar y ocupar el Donbass, ¿por qué no lanzar a los 200.000 soldados rusos en esta región y no por toda Ucrania? Si hubiesen concentrado las tropas en este sector, dudo muchísimo que Ucrania hubiese tenido ni la más mínima posibilidad de defenderse. Uno de los primeros ataques rusos fue lanzar a las tropas de Elitairo transportadas cerca de Kiev, incluidos Spednats. En esta región, intentando alcanzar Kiev, hubo múltiples ofensivas rusas durante las dos primeras semanas, una detrás de otra, también protagonizadas por las tropas paracaidistas, y actuando como infantería regular. Aquí podemos ver como un ciudadano ruso, basta ver su icono, se lamenta que todos los días se publican en las pocas redes sociales rusas la caída de paracaidistas. Este regimiento, de 2.000 integrantes, así como su comandante, dejaron de existir intentando durante días avanzar a cualquier precio hacia Kiev. Y esta manera de desmilitarizar un país sería aún más curiosa que la primera. Nadie sacrifica sus mejores unidades de élite para desmilitarizar nada. Yo no tengo ni la más mínima duda que el objetivo era hacerse con el control del gobierno ucraniano, para probablemente colocar a otro político afín a Putin, y entre comillas, neutralizar Ucrania, tornándola un régimen títere y prorruso como el de Bielorrusia. Rusia, como yo ya había avisado, así como muchos otros, ya no tiene ni la capacidad ni la fuerza suficiente para llevar a cabo la neutralización forzada de Ucrania. Ahora, ha rebajado las expectativas a unas mucho más posibles, que es conquistar el territorio del Donbass, y sospecho que todo aquel territorio que pueda de las proximidades del Donbass y de Crimea. Habrá que ver ahora qué hace Rusia con las tropas en esta zona, porque si la retira, automáticamente liberará a todas las tropas ucranianas que serán enviadas a reforzar el Donbass. Así que supongo que todas estas tropas rusas pasarán a posiciones defensivas a la espera de poder volver a casa. En Mariupol, que está dentro de la región del Donbass y que está totalmente destruida, la televisión estatal rusa ya ha anunciado, los más incrédulos, lo podéis buscar y ver, que ayudarán a los ciudadanos rusos de la ciudad con 10.000 rublos, lo que son 100 dólares. El salario mínimo de Rusia es de 150 dólares. Así que los ciudadanos rusos de Mariupol, como hayan perdido sus casas, tendrán menos de un salario mínimo de compensación. Y veremos si la situación económica de Rusia permite la reconstrucción de la ciudad. La operación especial de Putin es un auténtico despropósito. Yo sospecho que dependiendo del progreso del conflicto, Rusia irá sumando o restando objetivos para que se encajen, dentro del relato, de todo va conforme lo planeado. La supuesta desmilitarización de Ucrania es cuanto menos curiosa. Porque obviamente, la neutralización forzada de Ucrania, y por la neutralización forzada es que pase a ser un país prorruso, ha fracasado. La amenaza que Putin decía ser tan solo la expansión de la OTAN, ahora se ha convertido en una OTAN en estado de alarma y reforzándose. A Alemania, que casi no tenía fuerzas armadas, ahora será cuestión de tiempo que pasase la mayor potencia militar de Europa y una de las mayores del mundo. China ya ha dejado claro, por lo menos de momento, que no arriesgará su economía ni perderá a su mejor cliente, Europa, para apoyar las operaciones de Putin. Y la Federación Rusa ha quedado más aislada y debilitada económicamente que nunca desde su fundación en 1991. Y sin dinero, no hay ejército, o uno de peor calidad. Si alguien consigue ver, de momento, veremos que acaba ocurriendo. ¿Alguna victoria de Putin es muchísimo más optimista que yo? Porque incluso un ciudadano ruso es consciente que se han perdido unidades de élite rusas enteras, intentando llegar a Kiev a cualquier precio. Aunque ahora, anuncian el logro de la primera fase. La primera fase de la invasión de Ucrania ha fallado. Ahora, adaptándose a las circunstancias, se inicia una nueva planificación, la segunda fase, que es mucho más probable que tenga éxito, pero con objetivos más limitados que la primera. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.